Bien, aquí este mapa, toda la parte que está en rojo, es donde está la clínica Es Nuestra. Son 27 entidades del país, 23 entidades que son las que se han sumado a la federalización y hay cuatro, Coahuila, Yucatán, el caso también de Durango, en donde está presente el programa Coplamar, que tenía unidades médicas rurales, que también están siendo favorecidas por la clínica Es Nuestra. Es un total de 11 mil 816 comités de salud. Recordemos que en la clínica Es Nuestra no solamente el comité integrado por la población decide, sino ejecuta los recursos que se les dispersaron a través de las tarjetas del Banco de Bienestar. Son 233 regiones de bienestar, dos mil 21 municipios y ocho mil 809 localidades. Además, han sido 514 puntos de entrega. Por eso hemos logrado avanzar en la entrega de las tarjetas y cubrir una gran parte del territorio. En la siguiente vemos del total de asambleas, 11 mil 808, se han entregado 11 mil 637 tarjetas. Algunas no se han entregado porque cambió la tesorera, entonces tiene que cambiar a nombre de quién viene la tarjeta del banco, pero es un avance importante, el 98.6 por ciento. Y esto ha sido posible gracias a la colaboración de otras dos instituciones públicas, justamente la Secretaría de Bienestar a la hora de la construcción de las asambleas y los comités y por el otro lado el Banco de Bienestar, que con su presencia en todo el país ha permitido ya la disposición de recursos. Aquí lo podemos ver, se han realizado 20 mil 701 operaciones por un total de mil 866 millones de pesos. Si vemos otro ejemplo, allá en Puebla, en Tehuacán, donde se ha trabajado el tema de la pintura, que estaba muy dañada, ahí está, y que fue de las primeras acciones que están llevando a cabo. Otro ejemplo, en la que sigue, que es Santiago de Coaula, en Calpulalpan, en Tlaxcala, también se ha trabajado todo el repello exterior, el cambio de herrería tubular perimetral, mantenimiento y sustitución de red hidráulica, sanitaria y también la sustitución de los sanitarios.